ok aquí les hago el vídeo ya completo de todas las compras que hice un por separado para que vean que no les estoy mintiendo aquí están todos todos los productos ok ok la cuenta va a estar ya están las catalinas ok la cuenta es así en la primera fueron 61 con 18 en la segunda 44 con 46 en la tercera 28 con 56 estos son los cupones que se bajaron en la primera 18 99 en la segunda cuatro dólares en la tercera 15 dólares y este y un total de 37 con 99 lo que me regresaron fue en la primera 28 en la segunda 18 dólares y en la última 13 dólares de un total de 59 aquí está los sumamos este son en total de cupones y lo que me regresaron son 96 con 99 dólares su total de las compras fueron 134 con 20 centavos menos entre los cupones que se que se que se aplicaron y los que me regresaron son 96 99 y me da un total de 37 21 por todos estos productos 27 digo 37 con 21 y déjenme decirles que me quedaron estas catalinas o sea ya está aquí metido me quedaron 21 dólares en catalinas y 38 dólares en puntos eso fue lo que lo que me quedó en esta hermosísima compra así es de que este esto es todo sigan a la loquilla para más para más vídeos de cupones y cuanta lo que era se le ocurre a la loquilla porque la final de cuentas está bien loquilla lo que cupones lo que ahorros no se les olvide darle like y suscribirse este al canal y denle like para que youtube les avise cuando suba mis vídeos bye bye